La aviación real inglesa y también de la Guerra Fría, aquí. Justo en medio del camino, entonces pues había que venir, así que vamos a intentar entrar. En teoría el museo es gratis, lo único que te cuesta son 3 libras de al coche, así que debe de estar bien. Y esto de aquí no son toneles, sino que son los propulsores del avión. ¡Qué menudo bicharraco! ¡Pégate a él, pégate a él! ¡Muy bien! Y eso es lo que hay dentro. ¡Madre mía! ¡Qué pedazo cacharro! ¡Qué chulada! El avión que va a ir a ver ahora es muy chulo, no sé si esto es lo que se llama ahora Harry o algo así, pero si os dais cuenta, esto es las turbinas, se pueden inclinar y entonces el avión es de espera para arriba. Es para los portaaviones y ese tipo de cosas. ¡Gracias! Hemos pasado a la siguiente sala, como ya habéis visto antes en la otra toma, de aviones un poco más antiguos. Yo creo que estos son de la Primera Guerra Mundial o por ahí. Y son aviones que iban ya con hélices de estas, de madera. Si os dais cuenta, tienen una ametralladora arriba. Entonces, un problema que había aquí es que si el que estaba disparando ametrallateaba, también podía atravesar lo que era la hélice. Entonces, el avión se estaba autodestruyendo el solo. Lo que hicieron fue que detrás de todo este artilugio hay una placa redonda que tiene como conectores, o sea, como zonas aislantes donde levanta lo que es el sistema eléctrico del gatillo del disparo. Y cuando la hélice va a pasar justo por delante de lo que es la ametralladora, se para el contacto y deja de disparar. Pasa la hélice y vuelve en contacto a entrar la electricidad y vuelve a disparar. Y bueno, ahora tenemos dos aviones muy famosos. Todo el que haya visto alguna peliculilla así de la Segunda Guerra Mundial o así, pues lo reconocerá bastante fácilmente. Que son el Messermitt y el Spitfire. Este es un avión inglés de la RAF y este es un avión de la Luftwaffe, que es la aviación alemana. Este, por lo visto, la primera vez que se vio en batalla fue en la Guerra Civil Española, porque no sé si lo recordáis, pero bueno, si sois de España lo recordaréis y si sois de fuera, pues no lo recordaréis porque no tendréis ni idea a lo mejor. Pero Franco se unió un poco con el tema de los alemanes y Alemania le estuvo ayudando, entre comillas, a ganar su guerra de aquella manera. Y bueno, pues supongo que por eso se vio en España por primera vez, pero después cobró importancia a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. ¡Qué guay la torreta! Bueno, si alguna vez os habéis preguntado cómo es el interior de un avión de un bombardero, atención. ¡Oh, my, gosh! ¿Todo esto iría lleno de bombas? ¡Esto es tan cool! ¡Espresionante! Y cuando ya creías haberlo visto todo en el mundo de la aviación, te encuentras con que el piloto de este avión tenía que ir así. O sea, esto es ya el no va mal. Y el avión es este. El siguiente hangar, que es este, tiene por lo que está bueno. El hangar... El hangar es uno de los que... No sé si estáis escuchando algo, pero... El hangar que vamos a ver ahora tiene pinta de grandes grandes. Bueno, pues ya hemos entrado en el siguiente hangar, que por lo visto es el hangar de la Guerra Fría. Yo, si de guerra, normalmente entiendo poco, porque me interesa más bien poco. Me gustan mucho los artilugios, pero después no me llama mucho la atención la guerra moderna esta. Bueno, motor. Pues entiendo poco, de la Guerra Fría menos todavía. Pero según creo recordar, la Guerra Fría básicamente era un pulso que se hicieron diferentes naciones. Bueno, no sé si lo estáis viendo. Hay un montón de cosas. Un pulso que se hicieron diferentes naciones. De ahora yo tengo esta bomba, yo estoy haciendo este avión, yo estoy haciendo tal cosa. Ahí, a ver quién tenía los huevos más grandes, por así decirlo. Los machitos. Pero después no hubo guerra ni nada. Simplemente eso, un periodo en el que se hicieron grandes avances. Y creo recordar que fue justo en ese periodo cuando Rusia se peleó... Bueno, estaba peleándose, entre comillas, con América, con Estados Unidos, por decir que había llegado a la Luna. Y corría el rumor de que Rusia estaba a punto de conseguir un cohete que pudiera llegar a la Luna. Y entonces en Estados Unidos el presidente obligó a la NASA o quien fuera en ese momento a investigar alguna manera de ser más que Rusia. Y por eso de que llegaron a la Luna supuestamente los americanos los primeros. Cosa que todavía no se sabe si es verdad o no. Yo la verdad es que prefiero pensar que sí, pero no tengo ni idea. Como estáis viendo en el típico museo que aparece después en las películas americanas donde todo el mundo quisiéramos ir. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo es una bomba nuclear? Aparte de verlo en una película, pues por lo visto aquí tenemos bombas nucleares. Suponemos que estarán desactivadas y todo el rollo ese y no tendrán nada, pero se supone que son bombas nucleares. No lo creemos, ¿verdad? Y esto no sé si es la bomba nuclear o qué, pero a mí me suena a haber escuchado alguna vez hablar de eso. Lo que pasa es que no sé si me lo estoy inventando. Y de nuevo un bombardero por dentro. Lo han usado como si fueran un sitio para proyectar cosas. La verdad que está muy chulo el museo. Este es una pasada. Si podéis, ya os digo, venid. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo duermen los aviones? Pues así. No sé qué es esto, pero dice que presiona aquí. Presiona. Presiona. Me han troleado. Mira, el señor Trump. O sea, esto es de la Segunda Guerra Mundial y obviamente no es Trump, pero... Bueno, y ha habido un momento en el que parecía que los aviones estaban un poco altos y no es que estuvieran... Bueno, sí estaban un poco altos, pero es que nos han permitido subir un piso más y ya estamos otra vez a la altura de los aviones. Que podemos decirle hola a los pilotos y ver a los vampiros durmiendo. ¿Vale? ¡Qué chulada! Hay un hombre haciendo sus cosas. Por si no os habéis dado cuenta, mi hermano sale como una puta cabra. En la guerra del desierto o algo así, supongo, por la pintura. Y... Bueno, pues ya está. Pues vamos al ascensor porque nos vamos a subir directamente en ese cuete de ahí. Porque nos han dicho que nos van a mandar a la luna y esas cosas. Entonces ahora nos van a poner un traje. Y bueno, pues por eso estamos bajando. Yo creo que es la segunda vez en mi vida que estoy cerca de un cuete. La primera fue en la Expo de... ¡Qué menudo bicharraco! Que la primera fue en la Expo de Sevilla y esta es la segunda. Que no sé si es un cuete de estos de... ¡Plan misil o un cuete de personas! Mi hermana está diciendo que me aparten. ¿Ustedes atentos al pedazo de avión? Antes hemos estado viendo lo que es la... El sitio donde guardan las bombas. ¡Qué bicharraco! O sea, yo no sé cómo habrán metido todos esos aviones aquí. Pero vamos. ¡Uf! Ahora estamos en medio de una película de estas de James Bond. De nuevo, mirad qué bicharraco. Bueno, en verdad tampoco es que sean... No sé, ¿qué hace un escarabajo ahí metido? Que en verdad tampoco es que sean aviones así grandes, grandes. Yo he visto aviones más grandes en pista, pero... Un helicóptero con una metralladora. ¡Vamos para adentro! ¡Uf! 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 ¡Me escapa! ¿Es un helicóptero en Battlefield? Sí. ¡Taca, taca, 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 taca! Pero claro, en Battlefield te subes tú, lo pilotas, y después nadie se ayuda, o sea, nadie se sube detrás para disparar. Entonces al final estás tú solo pilotando un helicóptero. Estás solo. Y nadie te ayuda. Pienso. Bueno, pues esto que os he sacado antes resulta que no es para la luna ni nada de eso. No sé por qué no se me había ocurrido, porque es un misil que parece... inglés, pero bueno. Bueno, ya os lo he dicho. Es un misil, ¿vale? ¿Un misil Douglas? Antes, al principio de entrar a este pabellón os dije que había un misil Douglas, y me sonaba que había un misil Douglas, y ese es el misil Douglas. Douglas Thor se llama, así que tiene que ser devastación perfecta. Y aquí tenemos una sala perfectamente encendida, donde te hablan en todos los idiomas, te explican bien 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 el tema de la carrera espacial. Te están hablando dos a la vez, al final no suena nada. La fría ha terminado, está lloviendo, hace rascar, pero no tanto como al principio. Está lloviendo. Está drizzling. Está drizzlingando. Eso. Y... Y vamos al hangar tres, que pone uno. Y nada, pues, ese es el siguiente hangar, de bastante más feo. A ver qué es lo que nos encontramos, pone transporte, entrenamiento, engine, que no me acuerdo qué era, máquina, misiles y galería de arte. O sea, bueno, pues ya hemos entrado en el siguiente hangar, y lo que hay es un montón de motores. Que mola, un montón. Un montón de motores, ¿no? Sí, claro que son motores. No sé. Que no tengo muy claro... No me jodas, que eres ingeniero, tío. Sí, ya, pero no es lo mismo un ingeniero de planta, que un ingeniero de otras cosas. ¿Un ingeniero de qué? De planta, que de otras cosas. O sea, que eso, que hay un montón... Hay aviones y hay helicópteros, pero ya hay menos milita, parece, y creo que nos dejan subir. Así que vamos a subir, vamos a mirarlo desde arriba, porque supongo que será más interesante. No corras. O sea, aquí las ansias, tranquilo, no corramos. ¿Sabéis por qué en la época de la Segunda Guerra Mundial y todo eso no existían youtubers? Básicamente porque tenían que usar cámaras como estas. En plan... ¿Estáis viendo, no? No me caben ni en la mano. Y esto no sé exactamente si es lo que creo que es. Yo pienso que sí, porque tiene la misma estructura, que son drones. Bueno, realmente son drones. Que esto, no sé si, ya os digo, no sé si será lo mismo, porque estoy viendo hay cosas raras, pero en el mundo actual existen una cosa muy parecida, que son como realmente drones, que los echan a volar y hacen prácticas de tiro contra esos aparatos. Bueno, este os sonará, ¿no? No sé si os sonará, pero es el A400M, o sea, un avión construido, ahora mismo está construido unidades de este tipo, en Sevilla, creo que... De hecho solo se construye en Sevilla, ¿no? En el A400M. Y la verdad es que es un avión que hace mucha gracia encontrárselo en un museo como este. Aunque, como dice mi hermana, pues aquí en Inglaterra no se valora mucho la ingeniería española. Irónico, ¿no? Porque mucho de lo que hay de ingeniería esparcido por el mundo es española, aunque no se sabe. Sin ir más lejos, me parece recordar que un montón de campos eólicos son de ingeniería vasca, que básicamente son ingeniería española. O sea, tiene su punto gracioso, ¿no? La ingeniería española no vale un duro, pero está metida en todos lados. En las cosas más importantes, ahí está. Bueno, pues ya hemos salido de Langaret, y me creía que íbamos a visitar eso, pero parece que eso ya es zona militar. De hecho, esto es zona completamente militar. No sé si os dais cuenta, pero ahí tienen al fondo. ¿Veis? Esos hangares están cubiertos de tierra. Básicamente, es una construcción estratégica, o como en leche se diga eso, que se cubre de tierra para que si pasa alguna vez un avión con intención de destrozarlo, pues se confunda y piensa que es tierra y no tira ninguna bomba ni nada de eso. Y esto de aquí... ¡Gracias! ¡Gracias! No sé realmente lo que es, si es de transporte o qué leche. Siempre me ha molado un montón el montón de ventanitas. Y este tipo de cosas... Vale, transporte táctico, o sea, va a llevar mierda. Este tipo de cosas, pues son... Esos son tanques de combustible que si los necesitas, en lugar de llevar tanques de combustible, pues lo que coge son misiles y los tira. Y si lo que quiere es poder ir volando sin aterrizar durante más tiempo, pues les cambia los misiles y les pone los tanques de combustible. De todas maneras, como estáis viendo, también tiene el palito este, que esto sirve para recargar combustible mientras están volando. Y es una cosa que... Bueno, si habéis visto películas y demás, pues la verdad es que es una maniobra que mola un huevo. Aquí tenemos un avión así un poco más normal. Supongo que es para transporte de tropas y eso. Pues nada, ya se ha terminado. Es lo que os comentaba al principio, más o menos. Es de este tipo de cosas que... Tú vienes aquí ni siquiera sabes que están. Pero vamos, que por lo visto, en Inglaterra hay dos museos nada más de este tipo de cosas. Uno me parece que está en Londres y el otro es este. Y este por lo menos no hay que pagar. Tienes que pagar... O sea, esto es la lógica inglesa, ¿vale? En Londres me acuerdo que vi un cartelito que ponía sopa free. O sea, sopa gratis, ¿no? Traducido. Pero después, más abajo, en el mismo cartelito, te ponía 2,50. O sea, que tienes que pagar, pues obviamente, en un restaurante y busca ganar dinero, ¿no? Pero no me pongas que es free. Porque eso no es free, eso es que tienes que pagar. Y aquí, por lo mismo, tienes que tener un museo gratis. Pero, como tienes que meterte con el coche porque estás a tomar por culo de cualquier aparcamiento, pues tienes que pagar obligatoriamente 3 libras por 3 horas de visita o algo así. Si tú no has aprendido a teletransportarte, no es culpa suya. Que eso, que nos vemos porque no quiero que se mueve mucho más la cámara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!